Y ahora viajamos hasta el departamento de Usulután, donde cinco presuntos pandilleros fueron detenidos por las autoridades y es que dicen que uno de ellos se dedicaba a extorsionar en las afueras del cementerio general de esta ciudad. Los operativos de seguridad realizados por la Policía Nacional Civil de Usulután y la Sexta Brigada de Infantería han dejado como resultados múltiples detenciones. Entre ellos, Vidal Armando Hernández Ángel, de 38 años de edad, alias El Pillolo, que acababa de purgar su condena y operaba en el cementerio general de Usulután, cobrando el derecho para hacer uso del Campo Santo. Se dedica a extorsionar a todas las personas que llegan al cementerio municipal a querer enterrar a sus familiares, ¿verdad? Anda aproximadamente, que les anda pidiendo entre 40 y 50 dólares para tener derechos, según él, ¿verdad? A enterrar a sus familiares allí en el cementerio. También fue detenido Roger Iván Brito Velásquez, de 26 años de edad, alias El Largo, acusado del delito de homicidio agravado, hecho perpetrado en el mes de noviembre del año 2018 en Colonia Altamira, número 2. Ya está judicializada la orden, por lo cual se procede el día de sábado a la respectiva detención en base a la orden judicial que tiene él en contra de homicidio agravado. También fue detenido José Ezequiel Robles García, de 22 años de edad, alias Gemelo, por el delito de resistencia, al cual se está investigando si tiene participación en extorsiones o en algún otro delito. En otro procedimiento, la Fuerza Operativa Conjunta Antidelincuencial, en el marco de ejecución del Plan Control Territorial, realizaron las capturas en flagrancia de Luis Antonio Aguilar Flores, de 20 años de edad, alias Cuzuco, y Melvin Alexis Gómez Ayala, de 29 años de edad, alias Lila, supuestos miembros de una estructura terrorista por el delito de agrupaciones ilícitas. Sus capturas tuvieron lugar en Colonia Vista Hermosa, del municipio de Usulután. Con imágenes de Alberto Portillo, Giovanna Molina, Impacto Noticias.